Identificación y aplicación de apps educativas App móvil o web móvil educativo App móvil o móvil web ¿Qué diferencias tienen una web mobile y una app? La característica más obvia que distingue una web mobile es que está pensada para dispositivos más pequeños y manejados con el dedo lo que requiere que estén muy optimizadas y tengan la UX muy en cuenta Sin embargo, las webs convencionales se desarrollan en Responsive Design para que se adapten también a todos los dispositivos independientemente del formato Ambos tipos de webs muestran contenidos, imágenes, videos o contenidos diversos que se adaptan al dispositivo desde que se navega Por otro lado, las apps son aplicaciones desarrolladas solo para consumirse en los dispositivos móviles Se descargan desde los stores disponibles en los distintos sistemas operativos como Android o iOS y pueden contener información que viene de Internet nativa o que no necesita conexión o una combinación de ambas ¿Qué es mejor? ¿Web mobile o app? Cuando tenemos que decidir si desarrollar una app nativa o una web mobile tenemos que apoyar la decisión en conseguir los objetivos que nos hemos fijado Si estamos desarrollando un juego interactivo, una app será probablemente la mejor opción Pero si el objetivo es ofrecer contenidos mobile friendly a la mayor audiencia posible una web mobile o Responsive Design es lo más adecuado En ocasiones se puede optar por ambas opciones pero pocas veces tiene sentido tener una app sin una web adaptada Generalmente una web mobile debe ser la primera opción que consideremos para tener presencia en Internet Una app se suele desarrollar para una función más específica que no se pueda desarrollar de forma efectiva para los navegadores web Ventajas de una web mobile frente a una app 1. La inmediatez Son accesibles de inmediato mediante los navegadores de los distintos dispositivos móviles 2. Compatibilidad Las web mobile son compatibles con cualquier tipo de dispositivo ya que las ejecutamos a través del navegador 3. Rápida actualización Es mucho más flexible que una app en términos de actualización del contenido 4. Se encuentran fácilmente Los sitios web mobile son mucho más fáciles de encontrar para los usuarios porque sus páginas pueden mostrarse en los resultados de búsqueda y aparecer en directorios específicos lo que facilita la búsqueda de usuarios cualificados 5. Fácil de compartir Debido a que un sitio web mobile es accesible a través de distintas plataformas se puede compartir fácilmente entre los usuarios y gracias a los motores de búsqueda tienen la capacidad de alcance mucho mayor que una aplicación nativa 6. Una web mobile puede ser una app Los sitios web móviles pueden desarrollarse porque aplicaciones web que se parecen mucho a las aplicaciones nativas Una aplicación web móvil puede ser una alternativa práctica al desarrollo de aplicaciones nativas 8. Tiempo y costo El desarrollo de sitios web para dispositivos móviles es considerablemente más económico y requiere menos tiempo de desarrollo que una aplicación nativa 7. Soporte y mantenimiento Las actualizaciones y mantenimiento que requiere una app es mucho más costoso y especializado que mantener una página web 7. Ventajas de una app frente a una web mobile En términos generales, si tienes alguna de las siguientes necesidades, necesitas una app 1. Interactividad Para funcionalidades interactivas, mayoritariamente en los juegos, una app casi siempre es la mejor opción 2. Uso regular Si nuestro TilerJet va a ser un uso personalizado de la información, es más cómodo el uso de una app 3. Cálculos o informes complejos Si lo que necesitamos es consultar datos y manipularlos con cálculos, cuadros o informes complejos El manejo de una app será más efectiva Ejemplo, aplicaciones de banca o inversión 4. Funcionalidades nativas de los dispositivos Si para el uso de una app es necesario acceder a alguna de las aplicaciones nativas del dispositivo Ejemplo, la cámara 5. No siempre requiere conexión Podemos acceder al contenido de una app sin necesidad de estar conectados a Internet En conclusión, mientras que el ecosistema mobile siga creciendo, seguirá existiendo la lucha app versus web mobile Por ello, para decantarnos por una opción y otra, debemos tener claro los objetivos, funcionalidades La audiencia a la que nos dirigimos y presupuesto con la que contamos Una vez tengamos claros estos puntos, la decisión entre un formato u otro será más fácil Tiendas de apps El 86% de los teléfonos inteligentes vendidos en todo el mundo durante el primer trimestre del 2017 Fueron Android, según la consultora Garner Por eso, nos resulta extraño que el sistema operativo dominante también sea el que más propuestas ofrece a sus usuarios Con 2.8 millones de apps disponibles en Google Play En marzo de 2017, seguido de los 2.2 millones existentes en la App Store de Apple Según la clasificación elaborada por estas días Muy por detrás se sitúan ya las opciones para los dispositivos con Windows Phone y BlackBerry Pero lo curioso es que Amazon se cuela entre estos dos sistemas operativos minoritarios Y se hace con el cuarto puesto del ranking con 600.000 aplicaciones publicadas en su tienda Que no solo cuenta con propuestas para sus propias tabletas Fire Sino también para dispositivos BlackBerry y Android Más allá de Google Play Store, repositorios de apps A continuación, mencionaremos y resaltaremos a cuatro tiendas alternativas al Google Play Store En esta lista, no se consideran a apps piratas Ni a tiendas de estas apps piratas como Black Market o App Toide Y nos hemos centrado en los repositorios de apps oficiales Que realmente suponen una verdadera alternativa a Google Play Store Entre las principales razones por las que los usuarios acuden a estas alternativas Se encuentran la posibilidad de encontrar promociones especiales en las apps de pago O bien localizar aplicaciones que no se ofrecen en su país por limitaciones geográficas Por lo que respecta a Apple, si bien es cierto que existen diferentes tiendas de App Store Con aplicaciones para iPhone y para iPad No resulta tan sencillo acceder a ellas como en el caso de alternativas a Google Play Store No en vano para saltarse las restricciones impuestas en los dispositivos con iOS Es necesario realizar en el terminal lo que se conoce como GL Brake Que es un proceso con el que se modifica el sistema operativo Para permitir la instalación de software de terceros Sin embargo, tal y como recuerda Apple Las modificaciones no autorizadas de iOS No solo derivan en una pérdida de garantía del dispositivo Sino que pueden provocar inestabilidad Vulneraciones de la seguridad Una reducción de la vida de la batería Entre otros problemas Entre estas alternativas Pues encontramos A la tienda de Amazon App Store Apecamirror Slightme Y F-Droid Amazon App Store La tienda de apps de Amazon es probablemente la gran alternativa A lo que a repositorios de apps y juegos se refiere Cuenta con un gran catálogo de apps y juegos Tanto gratuitas como de pagos Que no encontraremos en la tienda de Google Una de las cosas más interesantes Es que todos los días Ofrece una app de pago totalmente gratuita También cuenta con una selección de libros y películas A un precio normalmente más bajo De lo que encontramos en Google Play Eso sí, para poder disfrutarla Es necesario tener una cuenta de Amazon En nuestra búsqueda y exploración En esta tienda alternativa A aplicaciones Android Encontramos algunas aplicaciones educativas Como GeoExpert Que muestra la geografía de los Estados Unidos Mostrando los estados y capitales Así que es muy divertido Para los niños y jóvenes Para poder aprender acerca de las banderas Los ríos, las montañas Y otros datos interesantes sobre cada estado En los Estados Unidos Clase de arte con el Dr. Panda Si aún no está familiarizado con el Dr. Panda Este es un Panda ocupado con toda una serie de aplicaciones de aprendizaje para niños Muchas son para niños Muchas son para niños un poco más jóvenes También existen aplicaciones clasificadas también por edades En el que encontramos que los niños pueden desarrollar distintos proyectos de arte visual con la aplicación También hay instrucciones, listas de suministros para crearlos en la vida real Juegos de aprendizaje Esto comprende un conjunto de 12 juegos para estudiantes de primaria Ayudan a animarlos a desarrollar nuevas habilidades en multiplicación, gramática, geometría, división Y ni siquiera se darán cuenta de lo que están aprendiendo Mientras van volando naves espaciales y compiten en autos y lanzan dardos Se practican y evalúan el lenguaje, las matemáticas, el pensamiento crítico Es disponible para varios niveles de grado de primaria Incluso cuentan con videos Una app totalmente recomendable para que los niños juegan y puedan aprender Anatomía visual Una forma realmente genial para que los niños aprendan los conceptos básicos de anatomía Es esta aplicación Funcionan con diferentes ejercicios Es interesante dado que es interactivo para poder enseñar diversos temas APK Mirror es una de las alternativas más favoritas para descargar apps en formato APK A diferencia de otros sitios web similares, está totalmente libre de malware Y es una grandísima fuente para descargar Antes que nadie las versiones beta de apps tan populares como las de WhatsApp, Facebook o Instagram El repositorio APK Mirror compila los archivos APK de las aplicaciones más populares Y tiene una vasta cantidad de apps educativas Aquí mostramos algunas de esas apps Disponibles en esta tienda de aplicaciones Slide.me Es otro repositorio de apps que disponen de aplicaciones tanto gratuitas como de pago Los usuarios pueden valorar las apps Y como punto a tener en cuenta Hay que decir que cada una de las apps y juegos que ofrece Se testean y aprueban manualmente Algunas de las aplicaciones que encontramos en esta exploración Por ejemplo está Enseñas a tus hijos matemáticas Es una app no oficial para apoyar el método de Clinton Mann Para enseñar matemáticas a niños Aquí obviamente estos niños verán algunas cartulinas O notas virtuales también llamadas flashcards Siguiendo los pasos del mismo método Pero una descripción completa y oficial del método Hay que referirse al libro de Clinton Mann Cómo enseñar matemáticas a su bebé Otra app se llama educación sexual Es una app para el sistema operativo Android Que brinda información sobre orientación sexual Toma de decisiones, relaciones sexuales Enfermedades de transmisión sexual Y cómo evitarlos Y también métodos anticonceptivos Matemáticas Es una app que proporciona una gran cantidad de herramientas Si desea trazar una función matemática Solo tienes que escribir la fórmula y la curva Y todo lo demás pues te mostrará de manera mucho más Práctica y sencilla Una app que está orientada también a la resolución de problemas FDroid es una tienda de apps Que gusta mucho a los desarrolladores Todas las apps son gratuitas y open source Por lo que si ves una app con una funcionalidad Que te gustaría utilizar en la aplicación que estás desarrollando Solo tienes que entrar, echar un vistazo al código y copiarlo Este pues es un repositorio de aplicaciones Donde se promueve el software libre Criterios de selección Elegir la app más adecuada para trabajar en clase es complicado Puede suceder que las apps más dinámicas y divertidas No sean las más pedagógicas O que por el contrario Las que cumplen los objetivos No resulten atractivas para los estudiantes Para elegir la app más adecuada para utilizar en clase Recomendamos tener en cuenta los siguientes criterios 1. Define tus objetivos Este es el primer paso y quizás sea el más importante La planificación estratégica en el uso de las TICS es fundamental Para que las actividades propuestas sean un éxito Cuando tengas claro los objetivos que quieres lograr Abre tu mente Ya que existen aplicaciones que no son convencionales Y que te pueden resultar muy útiles para trabajar competencias transversales 2. Ten en cuenta la metodología didáctica que vas a utilizar Aprovecha el potencial creativo de las apps para innovar en el aula Las características audiovisuales de los dispositivos Te permiten aplicar metodologías didácticas más innovadoras Elige la app que se adapte mejor a la metodología que quieras utilizar 3. Elige apps seguras Asegúrate que las aplicaciones que vas a utilizar sean adecuadas Para la franja de edad de los estudiantes Evita todas aquellas aplicaciones que requieran contraseñas Datos personales, instalaciones de complementos O que permiten chatear con desconocidos 4. Actualízate Cada día surgen nuevas aplicaciones gratuitas Que mejoran las anteriores Navega por las novedades e infórmate De las posibilidades que ofrecen las nuevas apps Esto no significa que siempre debas elegir la última novedad Es importante disponer de la información para poder comparar 5. Busca apps que puedan utilizar de manera offline ¿Tienes un plan B por si internet no funciona? Elige aplicaciones que también puedan ser utilizadas de manera offline Así te aseguras que el funcionamiento de la clase no se verá perjudicada por culpa de incidencias técnicas Y bueno Si eres un maestro que está pensando en incorporar aplicaciones móviles O usar el celular para ver contenidos web mobile Es este momento Tenga en cuenta estas recomendaciones Estamos seguros que te irá muy bien Ejemplo de aplicación Busca e identifica tres apps educativas para incorporar a tu práctica docente Se sugiere que dos de ellas sean de las tiendas oficiales de Google Play O App Store Y una de estas tres sea una app disponible en una tienda alternativa de Android Autoevaluación de lo aprendido Busca e identifica una app para incorporarla en una sesión de aprendizaje ¿Qué criterios utilizaste? ¿Por qué utilizaste esos criterios de las mencionadas en esta presentación? Esperamos vuestras respuestas Cierre Se puede diferenciar entre una app móvil Que es desarrollo para smartphones Y mobile web capacidad de ser responsivo Un site web en cualquier tamaño y dispositivo móvil Se plantean las ventajas de una app frente a la de una web mobile Como también se presentan las ventajas de una web mobile frente a una app Se presentan las tiendas de apps como Google Play, Apple App Store, Windows Store Las más conocidas Sin embargo encontramos también una serie de tiendas alternativas de apps para Android Como Amazon, Apple App Store, 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 Apple App Store o Apple App Store Finalmente se describen los principales criterios de selección de apps y sites mobile Al momento de incorporar nuestra práctica educativa ¡Gracias!